Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo y hoy venimos con Bizarrap, de nuevo con Bizarrap, Eladio Carrion a ver cómo le mete, ya lleva 16 millones de visitas y tengo que escucharlo, a ver qué ha hecho Primero la H, después va la U, después va... Oye... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Espérate, espérate... Que empieza ya desde el segundo cero con vocal, eh Cuidado Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travi, yo tengo la salsa, provecho en la O Quieren que me escrache, dicen en ADH, pero Eladio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo, el dinero no duele, soy yo, me desvelo, de tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos Yo soy va, voy, mami, como ven, wala, ando... Estas sesiones me vuelven loco Y cómo le mete, cómo le mete, cómo le mete Llevamos 35 segundos Llevamos 35 segundos Tiene un poquito para atrás, eh Espera, 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 es que cuando dice bye, ¿qué le mete Bizarrap en el instrumental, tío? Cuando dice bye, que le mete como una cosa, tío, no sé qué sonido es Pero es que estas cosas me encantan Coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos Yo soy va, voy, mami, como ven, wala, ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no sé, igual a moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wifey trepa en mis palos y como koala Y no se resbala, no me ven volando, me cortan las alas Lo visapuermon sin favores ni palas, yeah Todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Uff, estos bajones que mete Bizarrap, hay que aprovecharlos, eh Carrión, hay que aprovecharlos, eh Le tienes que meter duro ahora, eh Mira, mira, mira como lo he dejado a Carrión Seguimos Listo me decía que hociara todos los, todos los días Estoy como Jorland con las seis sortijas Tengo más cubanas que en Hiale Ya no querían coro cuando no había Son todos fecas pero ya sabía, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Hielo en mis cuello congelado Yeah, está todo hielo frío de este lado Yeah, esta movie que estás viendo es doble tanda blanco y negro Sí, 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 sí Estaba pensando, estaba pensando Top, top como lo está haciendo Pero si sigue así hasta el final Llegará un momento que se hará como aburrido Y de repente cambió el flow De repente cambió el flow De este lado Yeah Esta movie que estás viendo es doble tanda Blanco y negro ustedes son oso panda Medirte con el audio quien te manda No te ofenda pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero Todos los días como yo busqué a Kenva Yeah Cada vez que piso una cabina El beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el Visa ¡Ahhh! Sacamo' este tema Swipe up para arriba, deslizan Fumando violeta Más violeta que la cabeza de Fiza Yeah Yo soy de la H Pero no la H Que está en mi camisa Primero la H Después va la U Después va la M La A, C, A, O Soy de la H No la de Travi Yo tengo la salsa Provector la O Quieren que me crache Dicen es a diache Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí Wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly Como vuelo Como helado Miro mi hielo ¡Dios! 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 Mi duda es Si Bizarra Dos minutos quince Y el vídeo dura Dos cincuenta y uno Si de aquí al final Sibiza nos va a sorprender Yo creo que sí Últimamente en las canciones Está sorprendiendo al final Y si de aquí al final Sorprende Te suscribes al canal Y si no Lo hablamos al final del vídeo también Yeah Hey On my cielo El dinero de lejos Lo vuelo El dinero no Bueno Eso yo me despelo De tonto No tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo Me alejo Yo le digo bye Y nos vemos Que guapo es Bueno no ha hecho nada especial Bizarra al final Sino que más sorprendía Los coros de Carrion Ha sorprendido sus coros Y el vídeo El vídeo está guapísimo Guapísimo los efectos Que ponen al principio Como que no carga Esto del final Cuando se va la imagen Y luego vuelve Que guapo Este puto tema De esta sesión De Bizarra Increíble Increíble Supera las expectativas Que tenía Ya veía que tenía 16 millones En poquito tiempo Digo esto va a ser duro Pero La verdad que me ha gustado Mucho 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 Ahora me la voy a volver a poner Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente Reacción Y Suscríbete Si no te has suscrito Un besito Os quiero Chao No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Venga Un poquito de apoyo Un like Suscríbete Es gratis Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te lleno Solo me hace a mí Cuánto tengo que mostrar Tampoco Tampoco S Gracias por ver el video.